El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó que el gobierno ha iniciado negociaciones de acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, esto con el fin de ordenar las finanzas públicas afectadas por una creciente deuda. Son entre 1.300 y 1.400 millones de dólares, afirmó el ministro de Hacienda y adelantó que será por tres años. Los fondos serán entregados de forma anual y según los analistas del Fondo Monetario Internacional se hacen efectivos siempre y cuando el país cumpla con una serie de compromisos fiscales como subir el impuesto al valor agregado IVA y la reducción de empleos públicos. Aunque no explicó con claridad cuáles serán las condiciones del acuerdo, el titular de Hacienda aseguró que no se va a despedir gente y que tampoco se le aumentará al IVA. Alegando que han presentado pruebas suficientes la defensa de los ocho imputados en el caso de Estapia La Corrupción 2, entre ellos la ex primera dama Analigia de Saca pidió este viernes la absolución de los procesados. Rodolfo Caray, abogado defensor del caso, aseguró que el dinero en disputa fue para el organismo de inteligencia del Estado y no para financiar al grupo radial Samix. Agregó que piden la absolución porque sus representados no tocaron esos fondos y por lo tanto no tienen responsabilidad penal. Además, tachó de ilógica la solicitud de la Fiscalía General de la República que consiste en la detención provisional, la pena máxima de 15 años de prisión y que los implicados paguen los 17 millones de dólares lavados. El atraso a las discrepancias de los partidos con el Tribunal Supremo Electoral y el cambio de reglas han marcado el escrutinio final de las elecciones legislativas y municipales en El Salvador. La reforma al instructivo electoral dejó fuera de las mesas a los miembros de las juntas electorales quienes denunciaron esta situación. Los miembros de las juntas electorales municipales y las juntas electorales departamentales aseguraron que debido a que no se les ha permitido el ingreso, varias mesas aún no han sido instaladas. Dijeron que los representantes de los partidos políticos les pidieron una credencial como delegados de un instituto político y no del ente colegiado. Atribuyeron esta situación que describen como preocupante a que algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral han cedido a las presiones de un partido político y denuncian que el gobierno también ha metido mano en el escrutinio final. A través de un informe de derechos humanos del 2020 del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA, se destaca que la corrupción aún impera en la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. La Casa de Estudios señala que estas instituciones no respetan el derecho a la presunción de inocencia. Durante el año 2020, la tónica de anunciar a través de las redes sociales grandes redadas para justificar el actuar de la PNC y la Fiscalía General de la República no han cesado. Parece que la efectividad en el combate de la delincuencia utilizando sus propios términos se fundamenta en las órdenes de captura y no en las sentencias condenatorias dicta el informe. Según el Instituto, para el informe se entrevistaron a fiscales y a miembros de la Policía Nacional Civil que aseguraron que reciben presiones de sus jefes con el fin de justificar números independientemente que se acabe capturando a personas inocentes. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que el COVID-19 aún se encuentra acechando a todas las personas, por lo que le invito a seguir acatando las medidas sanitarias. Nos vemos hasta la próxima semana para compartirles más información, si Dios permite.